¿Por dónde vas? Aliento de plomo vas recibiendo la tempestad A donde todos te dan por muerto pero se matan por verte hablar Te maquillas como una nena y vas paseando en el Luna Park Te hacen cosquillas las voces lentas, sonrisa corta y sin moral Ibas en una ciudad en llamas de papel Si vas dejando caer las cartas con todo adentro ¿Quién vas a joder? Y me decís, no sos careta Mientras dormís en algodón Manchado y guita con tus secretos Masticándola Si vas en una ciudad en llamas de papel Si vas dejando caer las cartas con todo adentro Si vas dejando caer las cartas con todo adentro Si vas dejando caer las cartas con todo adentro Si vas dejando caer las cartas con todo adentro